¿Sabías que? En el corazón de Curicó, un suceso desgarrador dejó una huella imborrable en la ciudad. Todo comenzó el 29 de agosto de 2012, una fecha que se grabó en la memoria colectiva como el día en que la tragedia golpeó a una familia respetada. Francisco Ramírez Alvarado, un médico reconocido, llevó a cabo un acto impensable. Les arrebató la vida a sus tres hijos adolescentes, de solo 17, 16 y 14 años de edad, antes de poner fin a la suya. La planificación meticulosa de este acto cruel hablaba de una mente perturbada y determinada. Conocido como el caso Tragedia en Curicó, el incidente dejó a la comunidad atónita. La policía se adentró en un laberinto de secretos y tragedias familiares. Pilar Merchak, esposa del perpetrador y madre de los jóvenes, se convirtió en testigo clave de lo ocurrido, siendo la única superviviente de aquel fatídico episodio. Las pesquisas revelaron una imagen desgarradora de la vida familiar. Detrás de la fachada de normalidad, se escondían tensiones, tormentos y secretos que llevaron a este desenlace devastador. El caso se convirtió en un rompecabezas de dolor y desesperación, dejando a la sociedad preguntándose qué pudo haber llevado a un hombre respetado a cometer semejante acto de horror. La investigación policial se convirtió en una búsqueda incansable de respuestas, tratando de comprender las razones detrás de este terrible parricidio. La tragedia en Curicó no solo fue un evento trágico, sino también una llamada de atención sobre la importancia de la salud mental, la detección temprana de angustias y conflictos familiares. Este terrible legado resonaría durante mucho tiempo en la mente de los chilenos, recordando la fragilidad de la mente humana, la necesidad de apoyo emocional y la urgencia de prevenir futuros episodios similares.